Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a RAS Bueno gente, hoy lo que van a ver es un raideo a una casa que era muy chica, pero estaba enfrente de una quarry Entonces me llamó la atención y dije tal, si tiene quarry puede tener muchísimo azufar Vamos a raidearla y van a ver lo que pasó Lo único que digo es que salió rentable, ok? Y quiero que vean lo que sacamos con tan pocos misiles gente Así que espero que les guste y nos vemos en el video De este lado, puedo decir Aca No, aca no lo podemos gustear Entonces aca, aca, aca Aca, mirá De este No, no Tira, tira, tira Tira yo tu activa Tira el centro que se rompan esos cuatro Vale, vale Vale, vale Tira, tira los dos 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 Y voy y voy, boludo Y le damos si querer Vale Yo no puedo creer Ver ¿Ves? Con un poco de suerte Si vos te paras aca En esta esquina Yo puedo subir ahí Párate lo máximo Ay, casi Fuck Tienen muchos cofres acá arriba A ver, me re dormí boludo Uno tiene 300 de low grade Bueno, 400 300 de azufre El otro tiene 600 de pólvora 200 de azufre, 44 de alta calidad 1000 de carbón BP de bala de AK El otro tiene 6000 de madera 8 de alta calidad Una Thompson, 100 de carbón 700 de piedra Y el otro, nada No, listo Y esta, esta abierta Raida de duchi boludo A ver esto, no diga nada acá arriba Voy a sacar lo de la quarry y me tomo el paloncho ¿Está? ¿No llegás? Llego, pero no va a pasar nada Si me pido a la casa Si, no te saca No te, no te, no te, como que te frena Ah, te frena ¿Viste? La parte llena con ilta Pero... Escuchá, esperá Si me revivo Si me revivo Te tiras bobo, ¿ok? Dale ¿Qué? ¿Te subiste todo de coso? De... Estoy viendo la carita de perro Como está llorando, bro Los bobos no tienen, no tienen armario afuera, men Hasta les podés remover, creo Listo, me tiro Tirate, tirate, tirate Pero llegá, llegá a la casa, sí, sí Va No 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 ¿En serio? No 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 No, no Puse No No Ah, no Si me hice cama Si me hice cama Ahí estoy, estoy, estoy Estoy Me tiro de nuevo Y pegate a la casa Pegate a la casa Es que a la casa no llego, men Tirate de nuevo, entonces Tirate de nuevo Como sea Me tiro así nomás A tu cara Sí, a mi cara Dale, va Va, 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 estoy en tu cara Estoy en tu cara Me morí, boludo Qué pajero Me olvidé de que me tenía que curar, men No tenemos nada Es que como moriste hace un rato Es como cuando, viste cuando te dejan herido y apenas te levantan te pegan un tiro Si Aunque te cures, viste que te morís de una Eh Bueno, por eso que te moriste Esto es tres por tres Tiré una Segundo Se escuchan los misilatos Un cofre, chiquito Nada Otro chiquito Nada Segundo piso todo diáfeno, lucho Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, voy derecho al armario Derecho al armario Derecho al armario, sí, sí, derecho al armario No al armario Te tiro al fundación Sí Sí Siempre hay gente campeones No al armario No al armario ¿Pusiste vos alguna? No, no te pego Acá, acá, que me tengo que tirar kill, boludo Esto puso armario Esto ya se puede remover, me imagino, ¿no? Y todo se puede remover, pa' Me quedan 70 segundos, un minuto me queda, boludo Pero mandame TP, boludo, te acepto acá Ah, cierto, cierto Ah, cierto, cierto TPR, COD Ya estoy removiendo, boludo Ya estoy removiendo, boludo No se tienen ni que esperar el segundo Ya no No se tienen ni que esperar el segundo Ya no Pero un 120 A ver Ah, dice que estás en bullying, bludo Ah, dice que estás en bullying, bludo Ahora, ahora No estoy en bullying No, no estoy dormido No está ni fuera aquí, boludo Nooo ¡Cuánta gente, boludo! ¡No ve! ¡No vea! ¡No vea! ¡Ball de action rifle! ¡Charcoal! ¡Noooo! ¡Ay, quality metal! ¡Ay, Dios! Nooo Lutea, lutea Lutea carita de perro, boludo 24... 54k de... 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 ¡No! ¡200.000 de... de piedra! ¡Bueno! ¡No vea! A ver... No, tengo todo full Tengo todo full, men A ver, tenemos ahí por acá materiales A ver, tiro, tiro Thompson, 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 Thompson Se me... Pensé que no hubiera más materiales Arrastramos dos semisitos, bro Nada ¿O no? Vos sí que... nos pagó, ¿o no? No, bro ¿Qué niña rata, bro? Chicken fence ¿Qué pusiste acá en este cofre ahí? ¿Qué pusiste en este cofre ahí? ¿Qué pusiste en este cofre ahí? ¿Es tuyo el cofre este? Sí Ah, bueno No, las armas y eso, bro ¿Los mato? Ah, capaz que tienen cosas encima, posto, bro Por eso No se cae, bro Ahí está Ahí está A ver... ¿Quién era? Este no, tiene varias explosivas 20.000 de la obra de full tenía este, mira Fija A esto es el que le gané un por sus cuatro Fija A esto es el que le gané un por sus cuatro No Oye, con lo bueno que me lo llevo O no No me pongo esto Y bueno gente, quiero que me perdonen ahí Porque se me escuchaba muy bajito, ok Es que estuve teniendo unos problemas con el micrófono Cada vez se bajaba O el micrófono se le bajaba solo el volumen O sea, yo me acerco mucho al micrófono para hablar Y el volumen del micrófono se baja solo Porque lo estuve viendo Y se sube el boost Eso es que se escuche todo por atrás O sea, lo que hay atrás del micrófono, ¿no? Atrás de mi voz, digamos El cuarto, digamos Se escuche todo lo que hay por detrás O por ejemplo, no sé Hay viento y se escucha O el ventilador se escucha y todo eso Se subía ese y se bajaba el volumen O si no se bajaba todo Y no se escuchaba nada Tuve un par de problemas Así que bueno Lo intenté solucionar Y los dejo con esta parte Y espero que les guste, gente Posta, boludo A ver, poné en el armario ¿Qué es un pelotudo esto, boludo? Capaz que pusieron el armario arriba En el segundo o tercer piso, boludo A ver Ah, bueno, no puedo poder remover nada más A ver Vos tenés la piedra, ¿no? No, no No, vos tenés, boludo Remoté todas las paredes, todo Remoto de los fundations Que caí a la casa, hombre Uh Mirá Uh, cofre Cofre, cofre, cofre No hay nada Todo vacío Este tenía 15.000 de ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Verá un loco dormido, boludo ¿Quién es? A ver ¿Y no hay nada en los cofres? No A ver Escucha ¿Ya no tenés? Así A ver Sí, toma ¿Quién es ese? A ver Ah, acá arriba tira building vos Acá arriba, Lucho Bueno, le damos si querés arriba A ver si me dejas remover acá No, ¿por qué le vamos a dar arriba si podemos remover todos los fundations? Mirá, mirá, ahí hay otro dormido, Lucho Ahí arriba, mirá Ah, sí, 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 es verdad Remueve todos los fundations, entonces, boludo Todos los fundations remueve Ahí está, ahí están todos los cofres Fuuu Abrí, abrí, abrí Mirá, ahí está el... No, ahí te tira building, ¿no? Pasá acá, pasá para acá ¡Wua, boludo! Hay que ser pelotudo a poner el armario principal ahí No, 36.000 de azufre, boludo No, mirá, mirá todo lo que tiene acá, boludo Me acuerdo de R3 No, ¿cuántas armas, chabón? ¿Qué tienen ahí, gorda? Bolude ese Escuchame, mirá Uno de esos que tiene 4 No, mirá todas las armas, boludo 300 de alta calidad 36.000 de azufre cocinado Mil de pólvora Mirá, mirá este cuerpo El loco, el loco No, mirá, boludo Por hijo de... Ahí está Vení, luteale, luteale Que se cayó el cuerpo Luteale, boludo A ver si puedo remover este piso de casualidad Por algo de la vida Se cae el armario Si pude remover el otro porque este no Eh, man Luteale que no tengo, no... Ahí lo remue Mito el metal, boludo 200k de metal Tení el hijo de mil Puta Mirá el pico, lo tení hecho Pichiduchi Ahí, a ver Luteale lo que queda Luteale, eh Tengo que remover esto, boludo Ahí, bien Listo Luteale lo que queda Vení, vení Luteale lo que queda Va, pero es un pelotudo esto La armadura ya ni luteo, boludo Si, no Ya está, boludo Armadura Sobra Puede estar la armadura ni... ni da A ver si queda algo en esta casa Que onda, boludo, con esta casa Encima nadie vino, viste No hay diáfano A ver A ver, lucha Ahí está No hay nada más No hay nada más Rombele todos los fundellos de abajo, eh Pará, no queda nada de lutear esto ¿Qué arma? Ah, ¿qué arma? ¿Qué arma? Una rebocha de arma ¿Trampo? ¿Puedes hacerla? A ver No, acá se tira Sí, sí Le puedo hacer trampo, pero Trame madera Acá, 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 acá Acá le podes hacer trampo, mirá Acá Ahí no tira Sí, pero saltando, sí A ver, acá Sí, tiro saltando Tomá, toma madera Creo que desde acá Acá Piqué la madera, men Vení, vení, vení Acá cuando saltás tira, a ver Ahí Sí, acá tira, boludo Ahí, ahí no tira Acá A ver si de acá llegamos No, no sé, boludo Habría que seguir muchísimo, boludo Tiene el armario en el segundo piso, men O si no que le tiré, que gastemos el 4, tío Acá, le removemos Mirá Ah, pero está largo Abaja Qué te dice que está muy cerca? Está muy cerca, te dice, del armario Y bueno, bueno, bueno Por acá Por ahí, por ahí Ya está, le entramos Va, mirá ¿Qué? ¿Qué onda? Me voy a remover acá todos los foundation Pongo Permiso, Lucho Pasá, boludo Ah, mejor A ver, ah, pero lo puedo remover, mirá Esto A ver Esperá Lo puedo remover, esto Listo ¿Te tiras Wooting Prelegio? No, Wooting Meloque Porque es el armario del segundo piso Claro Ah, mirá, armor de ahí Ahí está el armario, claro Ese no es armor, es pajero Es armor, es de eso O sí Ah, es verdad Estoy tirando todos los foundation Es que no quiero No quiero hacerlo Porque va a caer todo el loot Y va a caer en como esto Están en los foundation de paja Estos Voy a tirar esto Esto Permiso, Lucho Pasá ahí Ahora casi puedo remover Porque acá de arriba Te tira Wooting Bloke Ahí, donde estás vos parado Sí tira, ¿no? Sí, Wooting Bloke Tira Tendríamos que acercarnos un poco, Lucho Este de acá Pero es lo mismo Como si lo pones ahí O acá No, está más cerca Está más cerca Mentira, porque a mí no me dejas remover del lado de atrás Porque están muy lejos del armario Ahora dejen Garra remover Garra remover 120 Y pongo esto acá Bien abajo, ponete Bien abajo No, igual nadando arriba Al todo deja Pasá por donde estoy yo Mirá, 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 loco durmiendo Loco durmiendo Mirá No, se despertó No No, no, no No, me cago tiros, boludo Se cayó, se cayó ¿Tenés, tenés hacha o algo? No, no tengo nada, no tengo nada, boludo Haceme, haceme un foundation Haceme un foundation Haceme un foundation No sé, los cago misilazos Dale, dale, dale No, no Pará, pará Hacemos así para subir, boludo Dale, dale Me mata, me mata Me mata Subió, lo tengo, lo tengo Bien, ¿quién era? A ver Lucho Vector Mirá, 16.000 de azufre encima Lucho Eh, está abriendo puerta Lucho Dale, dale, rompe todo Rompe todo, rompe todo, boludo Rompe todo No puedo subir, boludo Vení así, hacíme una escalera Hacíme una escalera, men Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Listo Yo te cobro, boludo, dale, dale Antes que se lleve el loot Mirá todo lo que tenía, boludo Este se farmeó la vida No, ¿dónde lo tiró, men? Pará, ¿dónde lo tiró? Se cayó, se cayó Se murió, se murió No sé dónde lo tiró, men ¿Te mató? No, 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 no Lo tiró acá en el foundation este Subí, subí, subí Que debe estar nadie nadando ¿Qué crees que suba, boludo? No, ya se murió el chaboncito Mirá otro que Man, este chabón se farmeó la vida Ven, mirá Lucho vector 12,4 Tenía nomás el gordo A ver, cayó cosa Sulfuro 14,000 más Animal fat 57,000 de metal 14,000 de azufre fundido Mirá, mirá Es 12,4 12,4 Qué hijo de puta Tiró 12,4 El bobo Charcobal Mirá 8,000 de Charcobal Dale, estoy cubriendo Y bueno gente Hasta acá va a llegar el video Y espero que les haya gustado muchísimo Ok Como vieron muchísimo loot En todas las casas que raidamos Ok Y todas muy easy Ahí me hablaron el team De nuevo Ok Ok Espero que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en la próxima Ok Si pueden seguirme en mis redes sociales Agradece muchísimo Y que sigan disfrutando de mis videos Que cada vez Estoy intentando traer contenido más Digamos más entretenido Y espero que les esté gustando Ok Nos vemos en la próxima gente Bye